Rescataron a cinco personas indocumentadas de origen hondureño que estaban privadas de su libertad en una casa de la calle 46 con 71 y 73 del centro. Anoche hubo amplio operativo de la policía estatal de investigación. Fuertemente armados, los uniformados entraron a una casa de donde sacaron a dos mujeres y tres menores de edad. La zona quedó acordonada y fue así como uno de los policías intentó evitar que los reporteros capten imágenes de la movilización. Los uniformados intentaron acceder al teléfono celular de este reportero para borrar el material gráfico que se había captado. No lo lograron porque el equipo tenía clave. Luego de unos minutos se logró averiguar que hubo un hombre detenido, pues tenía privada de su libertad a dos mujeres de 23 y 25 años de edad, así como a tres menores, dos niñas y un varón de entre dos y cuatro años de edad, todos hondureños. En un boletín, la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, detalló que respondieron a la solicitud de ayuda de una de las mujeres retenidas, pues llamó al número de emergencia 911 y dio aviso a las autoridades. Según la información obtenida, el sujeto, al cual se le decomisó un arma de fuego, fue puesto a disposición de las autoridades. Las personas viajaron de Honduras hasta Tabasco y luego llegaron a Mérida. Pretendían llegar a los Estados Unidos, pero el traficante de personas las privó de su libertad y extorsionaba a sus familias para obtener más ganancias. Malco Dorantes, Noticieros Telesur.